Hola, buenas. Hoy vamos a hablar de Storify, que es una herramienta muy interesante también, de estas que están ahora tan de moda, que permiten combinar varios recursos de la web en una sola producción, en un solo espacio. Ya veremos cómo es, pero vamos, quédense con eso. Podemos unificar, combinar y remezclar todo tipo de recursos, ya sea de Twitter, de Facebook, de Instagram, de cualquier recurso que tenga una URL, lo podemos combinar en una sola herramienta para que haya un solo lugar de publicación. Para entrar a la herramienta tecleamos Storify en el Google y como bien dice el eslogan de la herramienta, make the web tell a story. Esto significa que permitas que la web cuente una historia, entonces aprovecha recursos que ya hay alojados en la web para combinarlos de forma personalizada por el autor. Como vemos en el vídeo que hay en el fondo de la pantalla, puedes buscar un concepto, una palabra clave en Twitter y te salen los diferentes tweets que puedes ir combinando y recursos de cualquier otra red social de las que tenemos aquí en la pantalla. Para entrar, como en cualquier aplicación, le damos a login o a sign up, en caso de que no estemos registrados. Podemos registrarnos con nuestra cuenta de Facebook, que por ejemplo es lo que haré yo. Una vez estemos dentro de nuestro espacio personal de trabajo, podemos ver los trabajos que ya hemos realizado previamente y los podemos editar, como es mi caso, pero como ustedes es la primera vez que entran o no sé si alguno ya la conoce la herramienta, lo primero que habría que hacer es crear una nueva historia. Aquí en Storify, a las nuevas producciones, los nuevos trabajos que vamos a hacer se llaman historias. Creamos una nueva historia aquí en el botón verde. Y este es el panel de control de edición para crear una nueva historia. Como muchas aplicaciones que ya hemos visto, nos vienen unos tips, unas recomendaciones en forma de viñetita que si le vamos dando a Next, pues vamos viendo diferentes consejos que nos dan, que es un poco lo que les voy a explicar yo a continuación. En principio, la herramienta está en inglés, pero es muy sencilla de usar, no creo que le suponga ningún impedimento a ninguno de los participantes del curso, porque aquí donde pone Enter a Headline significa introducir un titular, sería el título de la historia. Por ejemplo, yo voy a hacer una historia sobre recursos que tiene la web respecto a la lucha canaria. Para empezar a buscar recursos, simplemente voy yendo a las diferentes pestañitas de las redes sociales. Empezamos a buscar contenidos, vemos que, por ejemplo, Twitter nos pide que conectemos la cuenta para poder acceder a la información, porque es una cuenta privada, Twitter. Entonces, nosotros tenemos una serie de contenidos generados a partir de nuestra cuenta, de la gente que seguimos y los contactos que hemos establecido. Entonces, para buscar determinada información en Twitter, por ejemplo, hay que conectar, hay que simplemente introducir las credenciales y permitir a Storify utilizar tu cuenta de Twitter para buscar información. En este caso, me salen los resultados sin loguearme en Facebook, porque he aprovechado Facebook para acceder a Storify, o sea, ha sido con la herramienta que he entrado, por lo que ya tiene las credenciales. Google Plus, también se puede buscar contenidos sin loguearse. En YouTube también, pero, por ejemplo, bueno, en Flickr también se pueden buscar contenidos sin estar dando permisos a Storify. Pero, por ejemplo, Instagram también solicita que pongas tu usuario y contraseña para acceder a tu red de contactos y buscar fotos de tu red de contactos, incluso tuyas propias. Puedo buscar en YouTube. YouTube sí que es abierto, es libre, sin estar registrado, pues ya podemos buscar en YouTube los vídeos que están en abierto. Podemos buscar en SoundCloud, que es la red social de música, en la que hay muchísima música disponible. Podemos buscar en Getty Images, que es un repositorio de imágenes de fotógrafos profesionales que, digamos, tienen muchísima variedad de imágenes. Flickr, que también es otra red social de imágenes. En Giphy, que es un repositorio de GIFs, en este caso no habría ningún resultado de búsqueda para Lucha Canaria en Giphy, pues iríamos modificando un poco los criterios. Instagram, lo mismo, tendríamos que conectar nuestra cuenta de Instagram. Y en resultados de Google normal, ¿no? Tanto en la web, en las noticias, en imágenes y en GIFs. También hay un repositorio de búsqueda de GIFs en Google. Y, por último, tenemos este botón de más, que nos permite buscar en Tumblr, en otro repositorio de GIFs, y incrustar una URL. Es decir, aquí nos permite incrustar cualquier URL. Por ejemplo, buscamos una noticia. Esto es lo versátil que tiene StoryFive, ¿no? Que permite unificar en un solo documento muchísimos enlaces relacionados con un tema. Por ejemplo, imagínense que en este caso queremos enlazar la noticia de esta exposición de arquitectura. Copiamos la URL. Copiar. Yo siempre le doy a Control-C y no se ve en la pantalla, pero bueno, básicamente es seleccionar el texto y darle a Control-C, o si no, pues botón de la derecha, copiar. Volvemos a StoryFive, lo pegamos aquí en el espacio donde pone copiar URL. Lo copiamos, le damos a la lupa, y vemos que el resultado se nos coloca en este lugar. Y simplemente lo pillamos y lo arrastramos. Y lo soltamos en este espacio, que sería el espacio donde vamos a editar la información. Para poder colocar cualquier texto, simplemente hacemos clic en esta superficie y se nos crea por defecto, automáticamente, esta casilla donde podemos introducir texto, ¿no? Y podemos poner cualquier tipo de entradilla. ¿Qué es lo bueno de este texto? Que se puede editar, tanto poniéndolo en negrita o en cursiva, lo que queramos, y también podemos seleccionar una palabra determinada y hipervincularla a cualquier otro recurso de la web. Es decir, en el propio texto también podemos poner hipervínculos a otro recurso. Pegamos y ya tenemos esta palabra enlazada a otro recurso, con lo cual podemos hacer, digamos, podemos hacer un gran tejido de hipervínculos en un solo lugar que unifique una curación de contenidos, ese concepto clave que está tan de moda por el tema de la competencia informacional. Es decir, ante tanta cantidad de información a la que estamos expuestos diariamente, tenemos que ir desarrollando cada vez más un juicio crítico a la hora de escoger qué información es la relevante, ¿no? Este tipo de herramientas permiten que un autor pueda hacer una curación, es decir, un filtrado particular de los contenidos que hay respecto a un tema y poderlos publicar de forma conjunta, ¿no? Permite no solo contar a través de diferentes formatos, sino a través de diferentes enlaces y diferentes, al final, maneras de contar, ¿no? Texto, fotos, vídeo, GIFs, realidad aumentada, lo que queramos, ¿no? Podemos seguir escribiendo el texto, y claro, lo bueno es que le podemos dar un carácter de ficción, es decir, podemos decir, y más tarde llegó tal suceso, ¿no? O lo que fuera, y podemos introducir un vídeo de YouTube. De repente, encontramos un vídeo de YouTube, simplemente lo arrastramos, siempre la dinámica es esa, ¿no? Buscamos aquí en el buscador, nos salen un montón de resultados, y simplemente arrastramos. ¿Que no los encontramos aquí por resultados? Pues, directamente lo buscamos en la web, y lo traemos como un enlace, como un enlace, y lo incrustamos como un enlace, ¿no? Otra cosa muy interesante que tiene este sistema de combinación de elementos de la web, es que cualquier elemento que introduzcamos, si no es nuestro, por ejemplo, el primer artículo que introduje, es de Irene Crespo, para El País, ¿no? Entonces, va a quedar reflejado. El nombre del autor, por ejemplo, en el vídeo también, ¿no? No es que estemos haciendo uso de recursos de terceros, y no los citemos, o que nos estemos teniendo que preocupar demasiado por perder tiempo, ¿no? En estar introduciendo la fuente y tal, sino que de forma automática, este tipo de recursos ya introducen esta nueva necesidad de nuestro tiempo, de incorporar el autor de la fuente, que nosotros estamos trayendo a nuestro documento remezclado, ¿no? Cuando hayamos terminado de construir nuestro Storyfy, pues tenemos la opción de, debajo del título, poner una descripción. Es decir, podemos poner, en este documento hablo de... Y, bueno, cuando estemos ya listos, hayamos terminado de colocar todos nuestros materiales, le damos a publicar, y aquí, donde pone Míralo y Publicítalo, pulsamos, y este sería el aspecto de nuestra historia. Elige una de las imágenes y las pone en la cabecera por defecto. Este sería el aspecto que tendría el Storyfy una vez publicado. Aquí en Share, lo podemos compartir en cualquiera de las redes sociales, y también lo podemos compartir simplemente utilizando este enlace, ¿no? También podemos copiar el código de embed, que nos permite incrustarlo en nuestro blog, por ejemplo, o incrustarlo en cualquier lugar, ¿no? Y también podemos cambiar la plantilla. Lo podemos ver como una historia, como lo estamos viendo ahora. También lo podemos ver, fíjense ahora, como un conjunto de casillas, en pequeñito, como si fuese un conjunto de celdas, y también lo podemos ver como un pase de diapositivas, ¿no? Vamos pasando hacia la derecha y van pasando los diferentes recursos que hemos puesto. Y el texto se vería de este modo, ¿no? Entonces, podemos elegir cualquiera de estas opciones de visualización una vez hayamos finalizado nuestro Storyfy. Así que, espero que les haya gustado. Y bueno, practiquen, utilícenlo, y sobre todo, aprovechen los recursos que hay en la web para remezclar, co-crear, generar ustedes materiales propios, colgarlos en la web y luego traerlos y unificarlos aquí. Así que, bueno, esto da mucho pie a la creatividad y sobre todo eso, a construir buenos relatos a través de un buen filtrado de información. Hasta luego.